muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entrar a mi blog donde hay recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar del caso de esta fantástica promoción que nos llega de la mano de nintendo y es que tenemos el juego ctr crafting racing vale nitro fuélez que es este que tenemos en pantalla con una prueba gratuita durante siete días desde el día 30 del 12 el 2020 vale hasta el día 5 de enero es decir vamos a poder jugar y disfrutar de ese juego durante seis siete días de forma totalmente gratuito lo único que hay que tener es el online vale en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace directamente hasta aquí y mañana vale le podremos dar o no sé si ya podemos darle le pone descargar el juego de muestras y los pasos y podremos jugar y disfrutar de él durante pues seis siete días que creo que están muy bien para estos reyes aprovechar esta promo vale como veis el juego tiene un precio de 40 euros por lo tanto pues es bastante interesante poquito más si tuvieras cualquier tipo de problemilla de duda lo que fuera pues me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y yo como siempre os ayudaría encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós